Con una frase no se gana a un pueblo, ni con un disfrazarse de cuerdas. A un pueblo hay que ganarlo con respeto, un pueblo es algo más que una maleta. Perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana a un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprenderte en su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio, y que llene tu negocio, y que llene tu negocio. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, moviendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver a la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, viendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver a la espalda. Con una frase no se gana a un pueblo, ni con un disfrazarme de poeta. A un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las ganas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, moviendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver a la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, y trabajar, moviendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver a la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, y trabajar, moviendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver a la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. Un pueblo es, 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 un pueblo es. noן a la appearing tuYции de la casa. Un pueblo es, todos los para conozcan que la stolenzación, Gracias.